Música Lanzar un nuevo modelo, una nueva línea que estaban pidiendo la gente de campo, y poder hacerlo en una exposición como esta y con tanta gente, la verdad que nos llena de orgullo. Creo que es el momento de aprovechar también para hacer innovaciones y poder largar nuevas líneas de productos para que la gente los pueda adquirir. Este es un tractor de 200 HP, el más alto de la línea de los tractores convencionales, pero particularmente diseñado para la siembra directa, es decir, el de mayor caudal hidráulico que hay hoy en el mercado. O sea que esto puede tirar las grandes sembradoras con la capacidad hidráulica que tiene, digamos, es un tractor especial. ¿Qué está pidiendo el productor hoy? El productor está pidiendo eso porque las nuevas sembradoras están viniendo con grandes trenes de siembra y con también iDrill, digamos, o sea que necesitan mover turbina, muchos cilindros hidráulicos, o sea que la demanda de hidráulica es cada vez mayor. Bueno, muy contentos de esta presentación de hoy, era un segmento que estaba reclamando el mercado, nuestros clientes, un tractor de 200 caballos de fuerza con la nueva tecnología, bueno, y por supuesto con toda la aplicación que tiene el producto PAUNI, así que muy contentos de compartir con todos los concesionarios y con todos nuestros clientes y amigos esta nueva apuesta al mercado, así que bueno, ojalá tengamos suerte con este producto. Bueno, la muestra está interesante, hemos estado hablando con productores de la zona, hay un buen ambiente, hay un buen clima, óptimo, interesante, interesante, habrá que explotarlo, digamos, para saber los resultados concretos, pero hay buena recepción, buen ánimo. Nuestro productor busca, como todo productor, defender su negocio, hacer el mejor negocio posible, poder aprovechar alguna línea de créditos que están interesantes y algún producto específico, tratamos de ajustarnos a la necesidad y guiarlo para donde creemos que tiene que ir y conformar, tratar de conformar junto con esto, un mejor negocio que se pueda hacer para ambos lados. La verdad que es lo que estábamos necesitando en la familia de la línea de los 200, que es un tractor asistido de 200 HP, con la particularidad del circuito hidráulico, que es bastante más complejo en cuanto a la prestación que te brinda este sistema, que tiene 230 litros de caudal variable, o sea, centro cerrado, y bueno, se le ha mejorado mucho el diseño, la cabina, el confort, el rodado, es un tractor que estábamos necesitando. El motor es Cubins, la hidráulica sigue siendo interesante, como te decía Jorge acá, y apuntado a un producto que nos estaba faltando, en un nicho, digamos, de mercado que nos estaba faltando para seguir brindando soluciones. ¡Gracias!